Sí, ¿quién te preme a ti? ¿Quién te preme a ti? Vamos a abrir de otra manera. Y en el ofen de la venidura del Mashiach y lo que tiene que ser el rillo del Olam después de su venidura, hay de muchos lugares que amostran que tiene que ser con muchos milagres y maravillas. Y para el Shemit Baraj no hay cosa fuerte, quiere decir, no hay cosa que el santo bendicho no la pueda hacer. Porque nosotros que estamos debajo del Teva, en viendo alguna cosa afuera de la natura, nos es maravilla, a malas hechas del Shemit Baraj, que son más arriba del Teva, de la natura, para él es igual. Y ahí se verá en la Gemara, quiere decir opinión, y ahí se verá en la Gemara de uno de los Shemim grandes que se llama Shemuel, que dijo que no tiene que haber diferencia de este tiempo al tiempo de la venidura del Mashiach. Otro, que después que viene el Mashiach, no tenemos que estar sochiguados debajo de la sumot. Sochiguados o sochiguados quiere decir, bueno, se entiende la palabra. Debajo de la sumot quiere decir los gentes del mundo. Y a la apariencia parece que esto no puede venir, sino con milagres y maravillas. Quiere decir, en la Gemara un jajam dice, va a haber esto y esto, y está hablando de una maravilla. Y el otro dice, va a haber esto y esto, y está hablando de otra maravilla. Y en Sina 3 o 4 o 5 o 6 están ilustrando la venida del Mashiach por medio de todo modo de cosas afuera de la natura. Y después viene Ribi Shemuel en la Gemara y dice, no, la única diferencia entre los tiempos del Mashiach y en nuestros propios tiempos es la soberanía judía. Quiere decir, Sheibud Malchuyot Bilvad. Sheibud quiere decir sojifitamiento. Sheibud Malchuyot quiere decir sojifitamiento a los imperios. Bilvad quiere decir solamente, esta es la única diferencia, que no va a haber más este Sheibud. Ahora, este jajam sefaradí está armonizando las dos opiniones y dice, bueno, este que he dicho, que no va a haber maravillas, sino la única diferencia es la soberanía judía. Además, la soberanía judía no puede venir sin maravillas. En Sina 3 es con maravillas. Bueno, ahora nosotros sí que vimos que la soberanía judía vino sin maravillas. Además, de otro lado, también se puede decir que hubo feridas y feridas. En Sina que es una gran maravilla, que no parece maravilla del todo. Dice, Y a la apariencia parece que esto no puede venir, sino con milagres y maravillas. Enciendo que no entra en mi hoyo que la huma israelí con sus fuerzas y sus brazos que geren con todas las naciones y salir de debajo de sus comandos. Y más, que ya dixo el midrash de shíra shirim, el midrash que se llama shíra shirim raba, sobre el pasúk, que dixo, yishbati etchem benot Yerushalayim, im ta'ayiru ve im ta'aureru et a'ava ad sh'tehpats. O ad sh'tehpats, como dice el sifradi. Dice, Yishbati etchem benot Yerushalayim vos conjurí a vosotras hijas de Yerushalayim. Hijas de Yerushalayim son las naciones del mundo. Im ta'ayiru ve im ta'aureru que despertes y alvantares la amor hasta que quiera. Hasta que quiera qué? Hasta que quiera el pueblo de Israel. O hasta que quiera el Dios. Vamos a ver. Y dice, Que el shemid barah, alora él lo traduce. No tenía yo que traducirlo. Como de vez en cuando él no traduce del todo, entonces al venir a un pasúk en hebreo, lo traduzco yo. Bueno, él traduce también. Y dice en la cena, Que el shemid barah conjuró a Israel que no rebeliemos en la sumot. Y quiere decir que nosotros no podemos hacer ningunos ingenios ni maneras porque venga la geula. Ahora, este es un concepto conocido agadesco de la agadá del Bavli, del Talmud Bavli. Ande los jajamim judíos, todos judíos, pan judíos, que quiere decir los grandes saboraim, se metieron a hacer una depolitización del judaísmo. Y en el cuadro de la depolitización del judaísmo, dijeron, el santo bendicho él, en el midrash, Shira Shirim Rabat, dijeron, el santo bendicho él conjuró al pueblo de Israel tres juras. La prima jura es Sheloia alu kejomah. Sheloia alu kejomah quiere decir que no suban a la tierra de Israel como muralla. Quiere decir organizados, mucha gente, muchidumbres, enjuntó, sino uno por uno. ¿No? Como se tallen los higos, uno por uno. Sí. Y bueno, y la segunda es que no, que no se metan con la suma de, bueno, vamos a ver, puede ser que él las despiegue todas tres, sino que no tengo yo que intentar a recordarme. Bueno, entonces, los Jaredim, toda su confrontación con el Estado de Israel viene de esta derashah. De esta derashah muy tardía, de esta derashah que dice, no, no, nosotros no podemos hacer nada. El Santo que ha dicho él nos conjuró. ¿No? Ah, Sheloia alu kejomah, sí, Shelo t'itgaru behumot, behumot haolam, y Sheloia alu kejomah, y Sheloia alu kejomah, Sheloia alu kejomah, el gran padre de la revolución sionista, él todavía está citando estas tres shevuot, estas tres juras, mismo como siguen haciendo los Jaredim hasta el día de hoy, que nosotros no podemos hacer nada con nuestras manos propias, porque el Santo bendito él, nos conjuró, nos juro, dice el Sina. Sí, y quiere, esto me lo dando aquí, y quiere decir que nosotros no podemos hacer ningunos engenios ni maneras porque venga la geula, hasta que el Shemit Baraj enveluntara. y esta encomendanza es muy menesterosa, que el Shemit Baraj no quiere que empleamos el miyoyo en este pensar que sale un daño grande, que nos asufrimos, que nos asufremos en nuestros asavientamientos, que nos parece que por ahí lavamos a girar, girar, giro en italiano, ¿no? Círculo. Dice, y nos vinimos a alivianar de lo más importante que es la Teshuvah y que solo esto es demandado de nosotros. Quiero decir, nosotros debemos de preservar la ley los aspectos rituales y éticos de la ley, a mano tocar los aspectos políticos de la ley, como subir a la tierra, guerrear para la conquistar, establecer un gobierno judío, fragvar, un Beto migdash, todo esto nosotros no. ¿No? Los aspectos rituales sí, y aspectos éticos sí, ama políticos no. Dice que es la Teshuvah y más que sólo esto es demandado de nosotros y el cusur ya se lo miran de los cielos y el cusur quiere decir y el resto ya se lo miran los cielos pero hay camino que puede ser que esta se verá de Shemuel con tiempo que venga a firmarse Derechteva ama quiere decir puede ser que Derechteva quiere decir de una manera natural y es con lo que escribimos arriba en la letra de Galut que estamos agradecidos de los maljuyot que dan honor a nosotros y a nuestra ley porque el olam se va refinando y topan la derechidad a la huma israelita que merecen la honor y la refutación y así según se anchará más mucho en esto adelante en la letra de Misfot cuánto es la grandeza y la honor que ya quisea a la huma israelita y todo con pruebas de pesuquim de la ley que es acitado de todas de todas las naciones que es la santa dada en particular a la huma israelita los ríos del gashmiyut quiere decir lo corporal son todos similantes a los ríos del ruhaniyut de lo espiritual del gashmiyut vemos que la voluntad del patrón del mundo es que las cosas lechanas que se vayan acercando y al principio el olam era muy lejos de parte a parte en viaje de mar en tiempo antiguo se espantaban de caminar por por golfos caminaban todos a orilla de la mar y si les alargaba mucho los viajes salieron las ciencias de viajar todo por los golfos y si les se les acortó los caminos y mancos risicos salió después las hojmot de los vapores que se arrodilla el olam entero en poco tiempo lo que él está diciendo que el mundo se va trocando y que antes no se podía viajar con kulaylik como se viaja hoy en día y la gente tenía miedo de salir de la orilla de la mar y pasar la mar y todo tardaba mucho tiempo y solo los corajosos lo podrían hacer y bueno y hoy en día todo esto se puede hacer de una marina natural entonces puede ser que shemuel quiso decir que aquellas cosas que el resto de los jajamim las ven como maravillas en nuestro tiempo serán normales entienden bueno y dice mancos físicos bueno dice que se arrodilla el olam entero en poco tiempo por tierra salió la caroza de juego sabes cuál es la caroza de juego es traducción del francés chemin de fer que es el treno y como no hay palabra cuando salieron de la península ibérica no hubo si entonces él escuchó en francés chemin de fer todos los judíos de estambul y de como se llama de selanique donde hubo escolas francesas entonces usan la palabra francesa chemin de fer ahora en serai donde no hubo escolas francesas dieron chemin de fer y lo traducieron chemin de fer caroza de fuego si camino de fierro si bueno si ama es lo que quieren traducir bueno ama camino camino de camino de fierro no sé por qué no sé también puede ser que exista otra lengua de la cual les vino esto ama yo creo que traducieron el chemin de fer ahora yo no puedo penetrar sus mioyos para saber por qué lo traducieron tal como lo traducieron no porque chemin no es caminos y de fer es de del fierro y ellos no lo traducen como caminos del fierro sino como caroza del fuego ama encima lo traducen y nosotros si sabemos que caroza de juego es chemin de fer yo nunca pensé en esto que no es ¿entiendes? caroza de fierro caroza en saray también mucho mucho después empezaron a usar palabra francesa amaslavizada entonces se decía schumendofer schumendofer una palabra sola schumendofer para tren y también el treno de saray digo en la estación de trenos hubo dos perones un perón nacional lo podemos llamar y para los trenos provinciales lugareños locales y hubo un perón internacional y los judíos a este perón internacional lo llamaban estación de herushalayim ¿por qué estación de herushalayim? porque de ahí se partía por la tierra santa y cuando la gente partían por la tierra santa los hajís para hacer hajj o los rabinos para venir y morir aquí y después también cuando empezaron a venir los halusim mansevos toda la comunidad los acompañaba con con chemanes y con y con defes y zurnas y ¿a dónde? a la estación de herushalayim que no se llamaba estación internacional se llamaba estación de herushalayim bueno y caroza nos metimos sí dice que se arrodilla el holandero en poco tiempo por tierra salió la carroza de juego que arrodilla el holandero en pocos días salió el telégrafo que arrodilla el holandero en pocas horas salió el telégrafo que arrodilla el holandero en pocas horas se entiende que el ruhanyut es así quiere decir si esto pasa en las cosas de Gashmiut sobre una cuanto y cuanto que estos adelantan va a ver lo que el hajam está diciendo es mismo como tenemos visto que la industrialización trocó las cosas en los aspectos Gashmiim corporales de la vida físicos de la vida encima la industrialización espiritual trocará las cosas en el ámbito espiritual dice se entiende que el ruhanyut es así y es el acercamiento de las emunot no acercamiento de las emunot quiere decir antes ahora él está hablando en el periodo después de legalité fraternité liberté cuando se habla mucho de una sola humanidad él está hablando en el periodo de la iluminación bueno y entonces de verdad la verdad es que muchos de entre los Voltaire era el último antisemita entre los entre los humanistas después vienen todo modo de humanistas no Voltaire era muy antisemita y no sé si conoces es una cosa que la más grande parte de la gente desconocen bueno es interesante cuando Voltaire escribió su enciclopedia entonces en la enciclopedia en la en la entrada judíos no escribió como los judíos son una un pueblo que no se que no tienen ticuna que no se no se pueden reparar porque son sucios y embrollosos y mentirosos y tal y tal y tal y tal bueno todo modo de cosas y ahora viene un sefaradí de amsterdam que se llama isaac de pinto y este isaac de pinto le escribe a volter y le dice bueno ahora estoy improvisando y traduciendo al judío español puedes buscarlo hay un libro de isaac de pinto y isaac de pinto le dice encima por lo que por lo que dijo volter que los judíos son sucios y engañosos y mentirosos y viven como perros en unos guetos y tal y cual bueno son vuestros judíos que vosotros los metiste en estas condiciones entonces no vos maravíes mucho que en estas condiciones empezaron a vivir en Sina mismo como vinieron los almanes les quitaron los cabellos los vistieron de pijamas le dieron unas nánulas con las cuales no se puede ni andar y después se reían de la pinta del judío esto es lo que dice los judíos de vuestros países vosotros los metiste en estas condiciones no 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 maravíes entonces mucho que las condiciones exercieron una influencia sobre ellos y dice de otro lado si una persona quiere ver splendor honor y honra en un lugar que venga a las esnogas de los seferradís en amsterdam para ver la gente más ilustre y más libre y más entendida y más ambesada y más gentil que son los seferradís así bueno es interesante para conocer a este facto este facto histórico dice bueno alora quiere decir el jajam dice que los las sumot del mundo van acercándose al no las sumot digo las emunot van acercándose y la verdad es empezaron a hablar de la cultura judeocristiana de las raíces judeocristianas quiere decir los mismos cristianos que antes te odiaban y te mataban alora hablan de la de la raíz viejo testamentala del nuevo testamento y de la iglesia y bueno y todo esto él habla de esto ya en su tiempo y dice mismo como pasó una revolución en el aspecto físico de la vida hasta está pasando una revolución en el aspecto espiritual de la vida esto nosotros no tenemos que hacer nada el santo bendito él lo hará todo él trocará los corazones los corazones de las naciones y estas nos tomarán y nos llevarán a la tierra de Israel y nos dirán vivid aquí es nuestra tierra bueno más o menos entonces dice y no vamos a durar mucho más ama dice sí que es el acercamiento de la Semunot según la cosa ya empezó a mostrar punta como se declaró en la letra de Galut nosotros no puede ser que manquemos de nuestra ley que en sí estamos encomendados que dijo el pasuk y no quites de él nada las naciones no tienen obligación de recibir nuestra ley que lo que se encomendaron es en las siete misfot que se encomendó Noah y ya las afirman también este es el humanismo sefradí quiere decir de su punto de vista los católicos aunque se diga que tienen unas imágenes trodimensionales que de punto de vista tradicional de la halajá es es idolatría por seguro las íconas de la ortodoxía un poco menos porque no son trodimensionales ama las tatuas de Santa María y Santo Esto dice no 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 y bueno y una de las una de las uno de los Isurim para las Humo Taolam es Isur Avodazara quiere decir les es defendido ellos no tienen que guardar 603 Mitzvot tienen solo siete seis positivas digo seis negativas quiere decir defendido 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 y una positiva la sola positiva suya es de tener que establecer unos baté din de noajidas para poder para poder juzgar según las prohibiciones de Bené Noaj además según este jajam sefaradí él dice no las naciones del mundo ya cumplen con las siete Mitzvot quiere decir no hay entre ellos idolatría dice dunque el acercamiento de la Semunot tiene que ser en lo que las naciones cada vez van haciendo más dikat en la que Dusha demuestra ley más dikat Yehuda ¿cómo traduces del turco dikat? Atención Sumetlev No Acavidar Acavidar bueno Sí 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 Acavidar es como atención ¿no? Sí 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 Bueno que las naciones cada vez van haciendo más Dikat quiere decir más Acavidamiento en la Kedusha en la santidad demuestra ley y en la Kedusha de Israel según está bien declarado en la letra de Mishvot y cuánto más va apoyando esto puede venir Derech Teva Entienden los Jajamim Sefaradim 10 años o 20 años antes de que uno de ellos desvalope el sionismo y diga que la Torah tiene tres pies y no dos el pie ritual el pie ético y el pie político y que nosotros tenemos que cumplir el pie político mismo como estamos cumpliendo bueno antes de esto los Jajamim Sefaradim esperaban que la Geulá vendrá de parte de las naciones por un desvalopamiento por un desvalopamiento natural del acercamiento quiere decir si los eskenazís hablan de la Geulá de una manera catastrófica apocalíptica no vendrá el santo bendicho él matará a los enemigos de Israel y a nosotros nos llevará a la tierra santa los Jajamim Sefaradim dicen que todo esto puede pasar no de una manera catastrófica apocalíptica sino de una manera humanista universalista vendrán bueno lo que quiero decir ninguno no sabe cómo las cosas pasan lo que dice lo que dice Reuven sobre Shimon no dice mucho de Shimon pero dice mucho de Reuven lo que dicen los Jajamim de los Sefaradim sobre la Geulá puede ser que no nos diga mucho de la Geulá y también lo que dicen los Jajamim de los Eskenazim sobre la Geulá puede ser que no nos diga mucho de la Geulá Amasí que nos dice mucho sobre los Eskenazim ahora los Jajamim de los Sefaradim no esperan ningún cabo del mundo ningún punto escatológico en el cual se morirán 90% de la población no todo va a venir de una manera muy 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 gentleman que van a venir los Goim y van a decir ah este pueblo que hemos guardado la ley bueno tienen que retornarse a sus propios bueno y para escapar vamos a solo si vamos a escapar este pasaje y dice si que se haga aunamiento en las Malchuyot que se haga aunamiento en las Malchuyot y que lo topen de justo de dar todas las fuerzas a la Humá israelí porque tengan sus tierras por la decisión de las Naciones Unidas dice hipodestaña y a Filú esto no puede venir sino con sino con que lo merezcamos que se quiere teshuva y más en tovin si y a Filú que a la apariencia parece longiano es una palabra italiana longiano quiere decir una cosa alechada longiano que si no lo que si no lo hicieron los Dorot primeros y eran mayores de vosotros como viene a mi o yo que lo vamos a hacer nosotros después del anchamiento que se hinchará en la letra de Misot esperamos que y esto con días se acomodará y se meterá en regla y hay más de alargar en esto y probarlo de pesuquín simillante de lo que estamos diciendo ama se hinchará en la letra de Misot que ahí quiere decir aquí él está haciendo una reclama para una entrada en la letra de Mem la entrada de Misot quiere decir él no quiere escribir él sabe justamente para quién escribe y él escribe para un público que está mirando el título dice a ver cuántas páginas tiene este título 20 no lo meldo ah tres está bien él está escribiendo por una gente que son mercaderes tienen unas botigas y cuando abren el libro en la botiga están mirando dicen bueno tres páginas ya lo puedo meldar para tener un poco de zehut en el banco celestial antes de que venga el musterí y que viene bueno entonces por esto también todos estos conceptos él no trae todo lo que tiene que ver con ese concepto de Geulá en un lugar solo aquí dimos unas millas después habrá otras en otro lugar y dice esperamos que y esto con días se acomodará y se meterá en regla y hay más de alargar en esto y probarlo de pesquim semillante de lo que estamos diciendo ama se anchará en la letra de Misfot que ahí es su lugar y todas todas las estas cosas son aproximaciones son y penceres que pasan por el mioyo ama por ningún modo de cosa no se puede decir esto es lo seguro que lo seguro y las y las vedrades no las sabe más que el patrón del mundo bueno y esta vez dejaremos aquí y pongo que ver porque llevamos dos semanas con estos problemas de zoom la semana viniente vamos a tener el último shiur de este semestre de la yeshiva y después unas tres semanas lo vamos a tener shiurim y después en marzo retornamos en fin que la semana que viene es la última topadura de como lo llaman del invierno porque la vinidera ya será en el empecillo de la primavera en la prima semana del marzo bueno salud buena que tengas descoronados que vos veiga seguid siendo negativos si y al vermos y si no alcanzo de lo hacer esta noche hazme recordar que lo haga mañana que vos mande este este filmo de Takwa tendrás que bajarlo presto presto porque el link de mi transfer dura tres días y nada más oye Eliezer si una cuestión bueno yo tengo ya días que no no entro aquí al zoom estoy viendo desde el internet yo tengo una cosita hoy en día ahora cómo se ve el PLU desde el punto de vista porque ahora que vi es muy muy diferente a como se ve ahora es decir el punto de vista se partí puro como lo ven ahora los ishkinazim son los ishkinazim que lo están imprimiendo no hay no pasa un año en Israel que no haya una nueva edición del PLU ed la edición la edición con puntos la edición sin puntos la edición la edición en pidazos para que se pueda meldar una parte solo están enamorados de él lo traducieron al inglés Mark Angel bueno no es ishkinazim Mark Angel que era el capo rabino de la comunidad Spanish and Portuguese del Manhattan lo tradució unos escogimientos encima del libro una lo que se llama en inglés digested version a la hora lo traducieron al portugués también quiero decir cuando salió el libro Pishin lo traducieron al judío español el hijo del autor al judío árabe al idish quiere decir es uno de los pocos libros que ya en el momento que fueron producidos se traducieron a todas las lenguas judías al judío árabe al judío español y al idish y hasta el día de hoy siguen meldándolo y se considera por uno de los libros de musar quiere decir de ética judía más conocido y más amado aunque seiga que no puede ser que un solo libro les destruiga sus conceptos de vida ellos tienen una ideología entera y dentro de esta ideología están dando carar de libros y no también lo adaptan a lo suyo a su forma de ellos tienen anteoyos con los cuales meldan cualquier cosa sino que no importa para ilustrarlo y tengo que escapar para ilustrar se dice viene un judío litai no viene un judío es que nazi secular a un hasid y le dice sabes que que seiga con cualquier cosa ama esto de la kippah de 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 bueno en judía español se dice de que de que lo sacates quiere decir de donde vino la idea y este le dice y este le dice como puedes demandar una cosa tonta es un pasuk y este le dice pasuk que pasuk le dice vayese yaakov le darco y salió yaakov a su camino y este le dice bueno salió yaakov a su camino y la kippah donde está y dice que te parece salió sin kippah entienden en fin que esto esto es lo que se llama meldar adientro no meldar de adientro sino adientro no y bueno entonces no solo los eskenazistas todos todos meldan de esta manera que tienen una dioptría con la cual están meldando el texto y por esto no ven lo que dice el texto sino ven lo que les parece que dice el texto bueno yo tengo que irme porque tengo otro shiur la semana que viene con ayuda del yo y con el zoom atacanado gracias sanos y vivos y al vermos adeus si al vermos adeus adeus Gracias.